Esto que hoy se firma aquí es un nuevo hito de los compromisos adquiridos en la presentación del plan y que resulta además importante porque es recuperar un espacio que está en desuso y ponerlo al servicio de la ciudadanía para disfrute, para sin duda ilusión y felicidad de nuestros paisanos, de los vecinos de esa zona, de ese barrio y del conjunto de la población. Y lo hacemos utilizando recursos que ya existen. En demasiadas ocasiones hemos tenido la tentación de pensar que solo era gestión aquello que consistía en hacer cosas nuevas. Pues no, es una parte muy importante y yo creo que es una responsabilidad de las administraciones recuperar lo que ya existe y sin duda gestionar de manera eficiente los recursos públicos. Y esto que se hace en relación con el parque que llamamos de sanidad tiene ese objetivo.